Blin, blin, ya tú sabes que a ti Que llegue el dueno del party, que todas las gatas quieren party Quiere hacerlo conmigo esta noche, que quiero que lo hagamos en mi coche Que llegue el dueno del party, que todas las gatas quieren party Ven hacerlo conmigo esta noche, que quiero que lo hagamos en mi coche Ven, súbete a mi alcoba, que quiero que sea mi lobo Yo me vuelvo a tu rodito, si prefieres pedacito Y si se da el momento, yo me vuelvo a un viento Porque el party ya empezó, y el dueño ya escuchó Que es que esta noche, que rumba hoy en el barrio de mi casa, ya está en el sol Que llegue el dueno del party, que todas las gatas quieren party Quiere hacerlo conmigo esta noche, que quiero que lo hagamos en mi coche Que llegue el dueno del party, que todas las gatas quieren party Ven hacerlo conmigo esta noche, que quiero que lo hagamos en mi coche Que no se te olvide, puerto plomo